Es una de las imágenes del día, la firma entre el Gobierno de Castilla-La Mancha y las cinco diputaciones provinciales para poner en marcha un nuevo plan de empleo en la región. Buenas noches, es el séptimo plan de estas características que durante seis meses beneficiará a 11.400 desempleados de Castilla-La Mancha. La inversión supera los 94 millones de euros. Titulares. Es martes 5 de julio y les contaremos que antes de esa firma y a las puertas del Palacio de Fuensalida, el Partido Popular ha denunciado que el Gobierno regional lleva desde enero sin pagar a los ayuntamientos el servicio de ayuda a domicilio. Un POM transparente y participativo. Así quiere el Ayuntamiento de Toledo que sea el diseño del nuevo plan de ordenación municipal. Para ello lanza dos nuevas herramientas, una web para fomentar la participación de los ciudadanos en el Toledo que queremos y un espacio para conocer los cuatro POM de la capital regional. Evangelizarnos siempre es una tarea sencilla para nuestros misioneros. Es el caso de este sacerdote toledano de Berbundey, que realiza su labor pastoral en Vietnam. Luego les contamos su historia. Miles de cupones como este para rendir homenaje a los vendedores ambulantes. El Mercadillo del Martes será el protagonista del cupón de la ONCE del próximo día 12 de julio. Comenzamos. 94 millones de euros para dar trabajo a 11.400 desempleados durante seis meses. Son las cifras del séptimo plan de empleo que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha firmado hoy con los presidentes de las cinco diputaciones provinciales. Y no será el último porque la Junta última un plan especial dirigido a las entidades sociales. Siete firmas, siete planes y dos mandatos. Es el balance del que saca pecho el Gobierno regional. Cuatro de cada cinco desempleados de larga duración podrán beneficiarse del Plan Extraordinario de Empleo, firmado hoy entre el Gobierno y las diputaciones provinciales. El requisito fundamental para acceder a él es estar inscrito como demandante de empleo. 11.400 personas serán contratadas durante seis meses, gracias a una inversión de 94 millones de euros. Pero no será la única firma de aquí a final de año. Este plan llega a todo el mundo. Y queremos llegar más. En septiembre ya les anuncio que también daremos el salto adelante con otro plan de empleo, en este caso vinculado a las entidades sin ánimo de lucro. Estamos hablando también de cientos y cientos de personas con otra cualificación. La provincia de Toledo será la más beneficiada a una inversión de 34,4 millones de euros. Permitirá la contratación de 4.200 desempleados. El Partido Popular denuncia que la Junta de Comunidades no ha pagado a los ayuntamientos. La ayuda a domicilio desde el mes de enero. Es uno de los servicios más importantes que se presta en la región porque atiende a personas dependientes y vulnerables. Los populares aseguran que ni siquiera se han firmado los convenios que permitirán hacer efectivo el pago. A las puertas del Palacio fue en salida y en representación de todos los ayuntamientos de la región de cualquier color político. El PP denuncia que la Junta está poniendo en riesgo el servicio de ayuda a domicilio que se presta a través de los consistorios. Un pilar básico de los servicios sociales aseguran que a día de hoy está en riesgo. Denuncian el impago de los convenios por parte de la Consejería de Bienestar Social, al que no pueden hacer frente las entidades locales. Sino que ni siquiera ha firmado los convenios que sirven como herramienta, como instrumento jurídico para poder hacer esos pagos. Existe una preocupación grandísima ante la puesta en tela de juicio de este servicio tan importante que es un pilar básico de los servicios sociales. Un servicio que cumple un triple objetivo. Por un lado la ayuda a las personas más vulnerables y dependientes de los municipios. También es un servicio que ayuda a fijar población en los pueblos pequeños y que crea además puestos de trabajo especializados en el medio rural. Julia es la alcaldesa de Castillo de Bayuela. Asegura que en su municipio urge la llegada de estas ayudas donde el 60% de la población es mayor de 65 años. Que llevamos pagados ya 50 o 60.000 euros, no entendemos porque si no tenemos recursos tenemos que adelantar el dinero o pedir financiación. Financiación que recae ya sobre el poco que ingresamos. De verdad que este señor seis meses después no podemos dar servicio a las personas mayores en los pueblos pequeños donde necesitan de todo. Critican además que el coste por hora trabajada de los profesionales que atienden el servicio de ayuda a domicilio lleva sin actualizarse desde agosto del 2014. Más noticias. Cada vez más mujeres están al frente de sus explotaciones agrarias. Es el caso de Eva, una joven de Villanova de Bogas que ha dado el paso de dedicarse a la agricultura tras la jubilación de su padre. Su ejemplo y su voz llegan hasta Bruselas donde forma parte del Consejo de Jóvenes Agricultores Europeos. Apenas supera los 30 años y se dedica a una profesión totalmente vocacional. Ser joven agricultor y ganadero en el año 2022 es una profesión de riesgo y prácticamente en peligro de extinción. Aún así ella dio el paso tras jubilarse su padre. Lo había visto toda la vida en casa, había visto a mi padre, había visto a mi abuelo, yo participaba en algunas cosillas y bueno pues llegó el punto de inflexión que creo que todos, todo joven agricultor y ganadero que esté en mi situación me entenderá, mi padre se jubilaba. Entonces tuvimos que pensar qué hacer con la explotación y era o vender o arrendar o continuar. Entonces bueno pues él se jubiló, yo me di de alta como autónomo y hasta hoy. Esta es una de las maneras menos complicadas de dedicarse a este negocio ya que adquirir o arrendar tierras es más difícil al igual que acceder a la financiación necesaria para ello y hacer frente a los pagos cuando muchas veces los gastos de producción superan con creces a los beneficios. Aún así Eva es joven y es mujer, ninguna de estas dos condiciones le han supuesto un impedimento para hacerse cargo del negocio familiar. Que el campo siempre ha habido una gran presencia de la mujer, las mujeres siempre han ayudado en todas las tareas de recolección, en el cuidado de los animales, incluso han asumido la parte completamente de conciliación. Es verdad que hoy es más común ver a mujeres titulares de explotaciones o en modalidad de titularidad compartida que en nuestra provincia y en nuestra comunidad autónoma hay bastantes. Pero sí, es una profesión que si te gusta y te animas, ¿por qué no? Es como cualquier otro negocio. Un trabajo que requiere casi dedicación exclusiva, 24 horas los 365 días del año y haciendo frente a numerosas complicaciones que van surgiendo sobre todo en lo que a meteorología se refiere. Pero además está al frente de Asaja Joven a nivel nacional y forma parte del Consejo de Jóvenes Agricultores Europeos en Bruselas donde realmente se decide la política agraria. La tarea y el tema del lobby es algo muy importante, sobre todo para nosotros y sobre todo hacerlo allí porque al final la agricultura y la ganadería, la normativa, nace en Europa y luego se va trasladando a los Estados miembros. Y la participación de los jóvenes es muy importante porque nosotros somos el futuro, el relevo generacional real que está allí combatiendo y expresando la opinión que tiene acerca de todo lo que nos puede afectar en el día a día. Una generación sobradamente preparada, muy formada y que sabe de las necesidades reales del sector porque están a pie de campo. Y aunque el futuro no se presenta precisamente fácil, saben de la responsabilidad de sacar adelante un negocio del que dependen muchas familias. La suya, la primera. La situación es crítica porque si el campo no produce, la ciudad no come. Entonces si nosotros empezamos a abandonar nuestros campos y las labores que hacemos, las producciones se mermarán. Dejará de ser rentable porque a nosotros es que nadie se le olvide que es nuestro trabajo y de esto come nuestra familia. Eva Marín es el ejemplo de que el futuro, de que el relevo generacional es clave para mantener la continuidad de la agricultura y la ganadería. Eva Toledana, de Villanueva de Bogas. No la pierdan de vista porque su compromiso con el sector es una gran baza para todos. Y un último apunte de la actualidad regional porque se elevan a 8 los casos de viruela del mono en Castilla-La Mancha. El último confirmado por Sanidad, un joven de 28 años de la provincia de Ciudad Real. De los 8 casos de la región, 4 se han detectado en la provincia de Toledo. Según la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en España hay ya 1.196 casos de viruela del mono confirmados. La mayoría de los pacientes presentan fiebre, cansancio y erupciones cutáneas en la piel. El 98,6% de los alumnos de Castilla-La Mancha ha obtenido plaza en el centro, que han elegido como primera o segunda opción. La cifra supera el 99% en bachiller que el próximo curso estrena las modalidades de música y artes escénicas, el de artes plásticas y diseño y el bachillerato general. Tras la adjudicación definitiva, ahora tendrán que formalizar la matrícula. Así, más de 34.700 alumnos han obtenido la plaza que querían en infantil, primaria y secundaria. Pero unos 600 tendrán que conformarse con la tercera opción. Según la Consejería de Educación, el nuevo decreto de admisión del alumnado garantiza la libre elección del centro. Hay que recordar que en Castilla-La Mancha no existe la zonificación única y sigue primando la distancia al centro elegido. 162 guardias civiles en práctica se incorporarán durante este mes a las distintas comandancias de Castilla-La Mancha. La provincia de Guadalajara acogerá el mayor número de agentes, 60 en total, seguida de Toledo con 43. Y Albacete con 9, la que menos. En los próximos meses ocuparán sus primeros destinos como guardias civiles en prácticas. Una labor que, según el Teniente Coronel Jefe Accidental de la Comandancia de Toledo, será una experiencia muy positiva tanto en su desarrollo personal como profesional, necesario también para acreditar su formación. Quintanar de la Orden contará con 80 nuevas hectáreas de suelo industrial. La Comisión Provincial de Ordenación Territorial y Urbanismo ha dado luz verde a la ampliación del polígono industrial de esta localidad toledana. Esto permitirá impulsar la economía de la comarca con la llegada de nuevas empresas. Y no ha sido la única decisión de la Comisión porque Fomento ha otorgado la calificación urbanística a dos nuevas plantas solares fotovoltaicas que se ubicarán en Madridejos. La inversión superará los 5,9 millones de euros. La agencia tributaria lanza un nuevo servicio en su aplicación móvil para la solicitud de aplazamientos, consultas y pagos de deudas sin limitaciones de horarios. De esta forma, el usuario podrá solicitar aplazamientos totales o parciales, consultar el estado de sus deudas y obtener un certificado de estar al corriente de pago, además de realizar los ingresos correspondientes, todo ello de forma casi instantánea. En la mayor parte de los casos se podrá resolver el expediente en cuestión de segundos y si el solicitante se ha suscrito al sistema de avisos de la agencia, se le remitirá un aviso inmediato con la resolución de esa solicitud vía notificación en la propia aplicación por correo electrónico a la dirección facilitada o por SMS al número de teléfono móvil que el contribuyente haya proporcionado. El diseño del Plan de Ordenación Municipal sigue su curso. El Ayuntamiento quiere hacer partícipes del nuevo POM a los toledanos y habilita a través de la web una encuesta que estará abierta hasta septiembre. Por el momento, el río Tajo está entre las prioridades de los vecinos. Participación y transparencia para evitar repetir los errores del pasado. Así afronta el Ayuntamiento de Toledo el diseño del nuevo POM después de que los tribunales tumbaran el del 2007 por no haberlo sacado a información pública. En definitiva queremos una ciudad moderna, amable, pero una ciudad que el equipo de gobierno ha diseñado pero que no se cree que tenga la exclusiva de la misma. Una ciudad en la que su futuro va a estar muy ligada a lo que los ciudadanos también quieran. El consistorio ha habilitado una web para invitar a los ciudadanos a participar en el diseño del Toledo que queremos. A través de una sencilla encuesta que estará abierta hasta el 30 de septiembre podemos dar nuestra opinión sobre el uso de las renovables en la ciudad, las zonas verdes, la gestión del turismo o de la vivienda. La idea precisamente es que al final de todo el proceso la gente para ganar en esta idea de participación efectiva todo el mundo va a tener un documento en el que sabe a ciencia cierta para qué ha servido su participación a la hora de elaborar el POM. Un proceso abierto también a los más pequeños a través del Consejo de Participación Infantil. Los niños reclaman más parques para jugar. Hay una buena valoración en general de las zonas verdes de la ciudad pero también piensa que se pueden mejorar, que hay un margen de mejora importante. Y demandan más árboles, cosas que también está demandando en general mucho la ciudadanía. Será en septiembre cuando comience la segunda fase de participación por barrios y con cuestiones más específicas. Hasta el momento los vecinos del Casco, del Polígono o de Buena Vista han sido los más participativos y el 94% de ellos pide que el Tajo sea la máxima prioridad. Y en ese diseño de ciudad, Palomarejos tendrá un protagonismo especial. El barrio se ha visto muy afectado por el cambio de ubicación del hospital y el Ayuntamiento quiere aprovechar la oportunidad para dinamizarlo. El objetivo es construir viviendas en los terrenos del Virgen de la Salud pero la Tesorería de la Seguridad Social exige antes de ceder los terrenos que la infraestructura esté descontaminada. Nosotros estamos trabajando y queremos trabajar en lo que queremos que sea el futuro del barrio de Palomarejos. En ello es esencial, desde luego, la parcela que ocupa el actual hospital o el viejo hospital pero en el sentido de que todavía hay alguna actividad por parte del SESCAN. Pero el avance del POM sigue sin convencer a los grupos de la oposición que reclaman su momento de participación en el diseño. Ciudadanos afirma que sobre la mesa solo hay un borrador y reitera que no hay modelo de futuro para Toledo. Más noticias. Los controladores de la hora de Talavera de la Reina irán a la huelga este viernes. El sindicato Comisiones Obreras convoca ocho jornadas de paro parcial para reivindicar un nuevo convenio colectivo pendiente desde enero del año pasado. Se dan paros de 90 minutos entre las 12 de la mañana y la una y media de la tarde. La hora apunta para la zona azul. Aseguran que la empresa ISA, que es la adjudicataria, se niega a atender las reivindicaciones de la plantilla. Trece trabajadores que apenas llegan al salario mínimo interprofesional. El Ayuntamiento de Talavera ha pedido a la empresa que busque una solución al bloqueo del convenio. Además, velará por que se cumpla el contrato de la hora. Generar empleo y aprovechar el talento para que se quede en la región es la propuesta de colaboración entre la Universidad de Castilla-La Mancha y Eurocaja Rural. 70 jóvenes universitarios han comenzado ya sus prácticas laborales en esta entidad financiera. Así han comenzado el mes de julio estos 70 jóvenes universitarios, realizando su periodo de prácticas laborales en Eurocaja Rural. Un año más, la colaboración entre la Universidad de Castilla-La Mancha y esta entidad financiera fructifica en estos meses de verano, renovando la apuesta por generar empleo y que el talento se quede en nuestra comunidad autónoma. No solo contribuís a la formación integral de nuestros estudiantes, sino que además contribuís a generar empleo y a fijar talento en nuestro territorio. Estos 70 universitarios realizarán durante los tres próximos meses sus prácticas en los diferentes departamentos y oficinas de la entidad financiera. A través de estas prácticas, Eurocaja proporciona a los alumnos la oportunidad de incrementar su formación, adquirir nuevos conocimientos y potenciar su talento y capacidades. Poder desarrollar una importante carrera profesional en empresas, hacer posible esta región, que para eso lo formamos, que se quede en la tierra. Y por supuesto, Eurocaja Rural yo creo que es un actor no importante, sino muy importante en el desarrollo de las carreras profesionales y de la formación. Los alumnos proceden en su gran mayoría de los diferentes campus de la Universidad de Castilla-La Mancha, aunque también hay alumnos de otras universidades de Madrid, Alicante, Valencia y Valladolid. Es el coro de capilla del Colegio Gouham del Reino Unido que el próximo viernes 8 de julio estará en Toledo. Actuará en el Santuario Diocesano de los Sagrados Corazones. Será a las 9 de la noche en un concierto benéfico a favor de una de las obras sociales del año jubilar guadalupense, la construcción de una capilla en el Campo de los Pastores de Belén. El concierto está organizado por la Delegación en Toledo de la Lugartenencia de España Occidental de la Orden de Caballeros del Santo Sepulcro de Jerusalén. Será la primera actuación de este coro en España, en una gira en la que únicamente ofrecerá cuatro conciertos. Dirigido por Peter Davis, interpretará un repertorio religioso de autores internacionales y españoles, como Tomás Luis de Victoria. Ser presencia de Jesucristo allí donde esté. Así entiende la misión un sacerdote toledano de Verbundey que realiza su labor pastoral en Vietnam tras 27 años de misión en lugares como México o Roma. Evangelizar no siempre es fácil en el continente asiático. Aunque no podamos ponerle cara como hacemos con el resto de los misioneros, con ellos también comparte la pasión por la misión, el anuncio de Jesucristo, vivo y resucitado. Este sacerdote toledano reconoce que, aparte del idioma, las diferencias con la misión que ahora desarrolla en Vietnam son más que evidentes. El contexto en el que en lo concreto nos movemos en Vietnam, un país donde hay una dictadura real del Partido Comunista, aunque se quiera vender como democracia, donde los misioneros extranjeros tenemos completamente prohibido por ley cualquier tipo de acción evangelizadora. Entonces, el reto es cómo hablar de Jesús sin hablar de Jesús. Cómo poder ser testimonio del Evangelio sin usar muchas palabras. Lleva 27 años al servicio de la misión como miembro de la Fraternidad Misionera del Verbundey. Y, aparte de las oraciones por ellos, pide a su iglesia diocesana no caer en el olvido. La oración, y al menos el sentir que no estamos solos, porque en estos lugares hay mucho sentimiento de soledad que vivimos permanentemente. Entonces, el hecho de saber que no uno está solo, también que eso se materialice en mensajes que se mandan o en que haya algún tipo de comunicación, pues eso siempre es muy, muy, muy bienvenido. Claro que sí. Durante cuatro años fue consejero de Verbundey en Roma y en enero de 2019 llegó al continente asiático, donde permanece, a pesar de las dificultades, fiel al mandato evangélico de anunciar a todos la buena nueva. Tiene 500 años de historia y, aunque es muy popular entre los toledanos, lo será también para todo el país. El próximo 12 de julio, el cupón de la ONCE estará dedicado a nuestro martes, uno de los mercadillos ambulantes con más tradición de toda España. Con esta serie, la ONCE quiere rendir homenaje a un colectivo muy afectado por las restricciones sanitarias. Una imagen que pocos desconocen, al menos los toledanos, es el Mercadillo de Toledo, el tradicional martes, que cada semana atrae a cientos de personas a sus puestos en busca de oportunidades baratas y de calidad. El próximo martes, 12 de julio, será la fotografía de la suerte que acompañará al cupón diario de la ONCE en homenaje a un colectivo que ha sufrido mucho las restricciones sanitarias como consecuencia de la pandemia. Los mercadillos populares, los mercadillos de la calle, tan tradicionales en nuestro país, tan tradicionales en Toledo desde hace muchos siglos, muchos siglos. Y en el martes ha recorrido desde Zocodover hasta el actual emplazamiento aquí junto al barrio de Santa Teresa. Y es que tras tantos meses de pandemia, los vendedores ambulantes han sido quizás uno de los sectores olvidados. Ha sido uno de los que peor lo ha pasado, ha estado sometido a restricciones muy duras, a limitaciones de su actividad muy duras, muy duraderas, en una economía que a veces era precaria muy del día a día. Son una serie de pequeños empresarios, de autónomos, de vendedores ambulantes que lo han pasado muy mal, que ahora se están recuperando. La imagen ha sido realizada por el fotógrafo Alberto Santos. En ella se pueden distinguir los puestos con la ciudad histórica al fondo. Este es su último emplazamiento, pero ha pasado por numerosas localizaciones a lo largo de sus 500 años de historia en la capital regional. Aquí se ubicó tras cerrarse el Parque de la Vega por el Paso de Filomena. Y es que trabajar a la intemperie es uno de los grandes retos de estos vendedores ambulantes que piden que se les valore un poquito más. De que nos valoraran un poquito más. Nosotros atraemos a mucho público, la verdad, promovemos el turismo provincial y eso la verdad es que para la ciudad le viene muy bien. Entonces, también lo que pedimos. De esta forma, la ONCE, de la mano de sus también vendedores ambulantes, llevará la imagen de este mercadillo y sus comerciantes a todos los rincones de España, repartiendo suerte y esperando la solidaridad de los ciudadanos. Las calles que recorremos no siempre han sido así. Una ciudad es el resultado, entre otras cosas, del devenir urbanístico. Y en el Archivo Municipal encontramos desde hoy buena muestra de ello. Una exposición virtual para conocer la capital regional desde 1829 y que además sirve para rendir homenaje a Ignacio Álvarez, el arquitecto municipal que falleció al comienzo de la pandemia. Decenas de miles de páginas, planos, que nacieron en papel y que ahora llegan a nosotros a través de la pantalla. Porque para entender el futuro de la ciudad hay que tener claro de dónde venimos. El desarrollo urbanístico de Toledo no es solo cosa de urbanistas y arquitectos. El Archivo Municipal nos lo demuestra en su última exposición virtual. A los ciudadanos les ofrecemos miles, decenas de miles de páginas relacionadas con el urbanismo de la ciudad y centenares de planos, algunos del tamaño casi de esta vista que tenemos aquí detrás. Textos imprescindibles para el estudio del devenir urbanístico toledano. Hay documentos desde 1829 y los planeamientos de 1943, fundamental para conocer cómo estaba Toledo tras la guerra, 1962, 1986 y 2007, el plan tumbado por el Supremo. Información para dar, leer y aprender, en palabras del Archivero Municipal. Y los instrumentos de planeamiento están hechos fundamentalmente para especialistas, es decir, para gente que controla y que sabe el urbanismo, pero los hay, hay informes medioambientales, por ejemplo, en el PON del 2007 o de otro tipo que son perfectamente comprensibles, el catálogo de bienes monumentales, es decir, hay mucha información, hay información para dar, para leer, para aprender. Pero sobre todo el homenaje al que fuera arquitecto municipal durante 37 años, el coronavirus se llevó la vida de Ignacio Álvarez Aedo en abril de 2020. La huella y la vida de Ignacio va a quedar en multitud de documentos administrativos que se conservan en el Archivo y en infinidad de casas, de edificios, de estructuras que se han creado a lo largo de Toledo, a lo largo de sus más de 37 años de trabajo. El Archivo recoge sus dos libros sobre planeamiento urbanístico. Llegó a Toledo con sólo 26 años y se topó con una ciudad que requería importantes cambios. Suya fue la idea de esta exposición virtual, que no podrá ver convertida en realidad, pero sí el mejor homenaje de sus compañeros, que le describen no sólo como un gran arquitecto, sobre todo, como una gran persona. Un pueblo presentó a tus abuelos, te enseñó a besar, te bañó en su río y dicen que hasta te hizo bailar. Tu pueblo te lo ha dado todo y sólo te pide una cosa. Para hacerte cliente de Eurocaja Rural, nos ayudas a mantener abiertas oficinas en cientos de pueblos y barrios. Toledo ha alcanzado hoy la temperatura más alta de España, 39 grados. Quien tenía sombra a mano ni se le ocurría ponerse al sol, que sólo ha quedado para los más valientes. Se ha notado especialmente la subida térmica. De los últimos días, afortunadamente, mañana notaremos cierto alivio, antes de la llegada del fin de semana, donde de nuevo los termómetros irán hacia arriba. Lo más destacado de la previsión para este miércoles en la región son las tormentas con granizo más probables y frecuentes en las zonas de la mitad oriental. En general, será un día de intervalos nubosos y temperaturas con cambios ligeros. En la provincia de Toledo tendremos un día de cielos despejados, con intervalos de nubosidad de evolución y temperaturas en descenso, más acusado en el caso de las máximas. Se esperan 37 grados como temperatura más alta frente a los 19 que se registrarán de mínima. Con la información meteorológica nos despedimos. Gracias por su compañía y recuerden que las noticias vuelven mañana a Canal Dios de Sano de Televisión. Hasta ese momento. Feliz noche. ¡Gracias! ¡Gracias!